Un dato que a mí me llena de orgullo, un solo dato, lo voy a dar a conocer el día primero, es que del 18 al 20, el INEGI hace cada dos años una encuesta de ingresos, gastos, en hogares, cada dos años. Entonces, la que hicieron el 18 significaba que los más ricos de México tenían 18 veces más que los pobres, en promedio. Y en el 20, ya estando nosotros, a pesar de la pandemia, ya había disminuido a 16 veces. Entonces, no se trata solo del ingreso, se trata de una mejor distribución del ingreso. Yo tengo y otros… Y un instrumento importante para la distribución del ingreso es el presupuesto. No es el único, el salario también, pero el presupuesto ayuda mucho, la orientación del presupuesto. Entonces, ahora le está llegando presupuesto a millones de mexicanos.